Garantía de la voluntad popular. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropines en el país. Para promover un millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso, con leyes que mejoren la competitividad y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. AGEXPORT. Exportando, Guatemala sale adelante. Estamos presentando a las 10 p.m. Este segmento es patrocinado por AGEXPORT. Hoy el gobierno de Hungría anunció que desde la medianoche del sábado su frontera con Croacia permanecerá cerrada para frenar la llegada de refugiados. Las autoridades húngaras confirmaron que tras la primera clausura de la frontera el 15 de septiembre, los refugiados que entran al país pasaron de 10.000 a 200 por día. Debido a la decisión de Hungría, Croacia deberá cambiar la ruta de los migrantes y refugiados que entran al país. Una de las opciones mencionadas es Eslovenia. La favorita para obtener la designación demócrata de los Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que apoya la apertura promovida por el gobierno de Barack Obama para con Cuba. La exsecretaria de Estado aseguró que con la política de Obama se ha abierto una puerta hacia el futuro de un modo en que el embargo y la falta de relaciones entre ambos países no hubiera podido hacerlo. Clinton aseguró que de llegar a la Casa Blanca intentará avanzar para lograr su levantamiento y que bailaría por el respeto a los derechos humanos en la isla. Este segmento fue patrocinado por AGEXPOR.